Hey, hola que tal gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor Estamos en Minecraft Que les voy a enseñar como hacer un refrigerador Una nevera, mejor dicho Bueno Voy a bajar este volumen Es muy cofino Primero que nada, hay que dormirse Porque Vale que eso Wow, ya se pueden ver los pies Ahí estamos Bueno Yo lo voy a hacer como En un lado libre Que sea como por allá, no sé Vamos a ir por acá Aquí lo voy a hacer yo Lo único que vamos a necesitar es Un bloque de cuarzo Un dispensador Un botón Y mucha comida El bloque de cuarzo Es para Hacer la pared Te doy cuenta que hacemos una pared así Así no tan No tan alta Así Como tres lo que sí Y aquí ponemos un dispensador Y aquí otro pequeño bloque de cuarzo O Si lo quieren poner Como de este tipo Nos agachamos Y ahí mero O no, 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 no También pueden tapar todo eso También Guau, 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 guau ¿Saben qué? Voy a volver Y yo lo voy a hacer todo esto de madera Bueno, ya estamos aquí Hace cuenta que Esta es su casa Así una casa moderna Excelente Quieren decorarla a su gusto Lo único que tienen que hacer es poner El dispensador Así abajo Y luego Y ahora sí nos agachamos Y ponemos este Y acá para que no se vea el dispensador Ponemos Estas Unas maderitas así Y se me olvidaba La puerta de hierro también Bien Nosotros la vamos a poner así Solo nos volteamos Y así La ponemos Y ahí está Y ahora Lo único que vamos a necesitar Es un botón Lo ponemos aquí Bueno, bueno, aquí no Mejor al lado del bloque Y ahí está Si quieren comida Ya no más Le meten aquí 64 de estas O 51 Manzanas chetadas Y De estas carnetas Ahora Nada más cuando le vayan a abrir Le pican el botón Y le van a dar una super manzana chetadota Ahora vamos a supervivencia Para probar la comida deliciosa Supervivencia Mmm Rica comida Y ya no más la comen aquí Quiero que me dé una manzana Ya sé que tengo muchas Pero Quiero una de más Congelada Y una cancelada Ya sé lo que se trata Quieres manzana Y te da pollos Ahora Quiero carne Acá A ver si me va la manzana Mmm Deliciosa manzana Bueno Eso es todo lo que tenemos que hacer Para Para poder hacer nuestro Gran refrigerador De 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 Este De no ser único tutorial En el mundo Youtuber Sino que hay millones De tutoriales De como hacerlo Otros lo pueden hacer mejor Pero Como yo ya me lo sabía Pues Lo acabo de copiar Y así que Espero que Espero que les haya gustado Si así Regalarme un like Que no cuesta nada Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chao Gracias por ver el video.